Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en mi primera partida de la segunda semana de la beta, que os subiré seguramente hoy viernes por la tarde. Y bueno, quería enseñaros primero el menú, porque la otra vez, a pesar de que llegué, como veis ya estoy en nivel 7, no me puse los armamentos y ya me he estado mirando un poco. He desbloqueado la MP7, nivel 7, si no me equivoco, y tenemos por aquí la M4, seguramente voy con la M4, porque al menos es con lo que me sentía más cómodo. Y ya tengo nivel 4, así que podríamos ir desbloqueando accesorios, que de momento creo que no tengo ninguno, está aquí en el armero. Y bueno, es un poco... en fin, podríamos poner la mira, que tiene como contra velocidad al apuntar con la mira, me supongo que es reducida. Imagen de mira de precisión. La holográfica no me gusta nada, podemos poner eso. Prestigitación aún no lo tengo, el acople sí, y el supersor de fogonazos también. En principio deberían de haber más accesorios, porque pone 3 de 5, pero no sé si por ser beta o qué. Te pone siguientes desbloqueables, arriba, debajo del nivel del arma. Te pone el 5 la mira holográfica y el 6 prestigitación. Igual es que solo hay eso. Porque en los acoples tampoco hay cosas para ponerte los 5, así que no te puedes poner 2 miras, evidentemente. Bueno, en fin, lo dicho. Ya iremos viendo sobre la marcha, cómo va el tema, pero quería enseñarlo primero. Después tenemos las rachas, que me podría poner el personal, pero prefiero llevar línea dura y que este cueste 3 puntos, y así lo tiene todo el mundo. Y después, bueno, las rachas típicas. Y mejora de campo tenemos, este es nivel 19, el dron de reconocimiento. Y munición con fuerza vulnerante, me supongo que es bastante útil. Pues pone causa daño adicional. Pero de momento prefiero llevar la cobertura. Y más si vamos a jugar... Voy a poner ataque cibernético, pero podemos poner... Lo tengo puesto así, dominio o cuartel general. Y en cualquiera de los dos va muy bien. No, vamos a buscar partido. Le doy sin quedar a la redonda. En fin, si voy jugando en play, porque no me he reservado el juego en PC. Lo podría haber hecho, pero bueno, ya probaré la beta a partir de mañana a las 7 de la tarde. Que no sé cuándo os traeré vídeo, porque... Bueno, en fin. Tengo puesto el crossplay para probar también. Que seguramente es lo que os habré puesto en el título. Visto que me vuelve a tocar Grafna Raid. Que parece que no hay más mapas en todo el juego. Bueno, ahora silenciamos a todo el mundo. Y lo he dicho, tengo puesto el crossplay. Vale, cuando se cague el... Porque por ahí salía uno con mando con... Creo que ponía que era de PC. Que sale el logo de PC o el logo de PS de Play. En fin, vamos con la M4. Ahí debería haber una persona. Vale, se ha cargado... 10 horas más tarde. En fin. Aquí me tengo que acordar que hay muy pocos muros que se puedan saltar. Así que nada, 10 contra 10. Voy a venir por arriba. A tirar la piña. De hecho, creo que me está abarcando alguien de arriba ya. Aquí ya podemos tomar el punto. Voy a poner la esquina porque creo que me pueden venir por la derecha. Eh, por cierto, primera partida que juego con el minimapa. Vale. Y vamos a mirar un poco los spots de campeón en el cuartel general. Porque me preocupa bastante este mapa con tantas casas. Eh, igual es muy fácil defender los... Los cuarteles. Creo que vienen por la izquierda. Perfecto. Se la va a dar al compañero, pero perfecto, oye. Y nada, en el minimapa no sale la gente que dispara. Tenerlo en cuenta. Vale, se ha entrado embaladísimo. En vez de mirar. Ese sí que ha hecho bien. Ha mirado antes de entrar embaladísimo. Vale, quedan 15 segundos. Me mola mucho el tema de que en cuartel general... En vez de ser 5 puntos, 5 puntos, cada vez que lo cogías. O sea, te daban 5 puntos cada vez que eran 5 segundos o algo así. Y ahora es por un segundo que lo tienes tomado, te dan un punto. El último no nos lo han dado, el 60, pero bueno. Vamos a subir por aquí. Igual veo gente. Pone que hay mucha. Ahí. Vale. El cuartel está ahí. No debería haber saltado. Buena granada. Y vamos a ver si sigue siendo tan fácil tomar los cuarteles y defenderlos. Este mapa es lo que dije desde el primer día. Las 3 partidas que hice el primer día con toda la gente campeando. Lo único que me quedé fue como... Bueno. El cuartel está aquí. Perdón. Vale, he visto a uno. Y en la puerta había otro. Vale, el cuartel está aquí, pero no podía tomarlo por tiempo. Hay alguno de ellos que entra embaladísimo siempre. Vamos a tirar luego a V. Por la decha no pueden venir. Es que me está pareciendo súper fácil defender. Y más 10 contra 10. Ese me lo ha jugado muy bien. Vamos a tirar esto a ver si me cubren los compañeros. Espero. Si no me voy a cagar en esos muertos. Así de claro. Creo que hay varios. Pero si lo pone con la X es que no se le puede dar. Para combinarme la va bien. Uy, qué pena. Creo que eso me hubiese sacado el helicóptero seguramente. Vale. Pues ya vamos viendo que son muy fáciles de defender. Sinceramente, a ver dónde es el siguiente. Aparece en 2. 2, 1. Vale, ya sabemos por dónde. Están marcados los enemigos. Eso no sé cómo es. ¿Hay uno de SAT? Creo que no. Ah, igual por el helicóptero. De apoyo puede ser. Vale. Está aquí arriba, el cuartel. Vamos a ir matando mientras tomamos. Ah, tío. No sé cómo he fallado tantas balas. Iba metiendo rafaguitas para no fallar. Me debería haber agachado, eh. Porque el punto era mío. Creo que por aquí no puedo subir. Tengo que dar la vuelta. Pero ya lo están tomando. Perfecto. A ver si la piña ahí cuela. Porque hay bastante gente. Y otra vez me parece muy fácil defender. La verdad, solo que dos se pongan ahí y uno en el otro lado. Me traía desbloqueada. No hay mucha gente aquí. Eso sí que es verdad. Ay. Primera parte de la partida. Perfecta, eh. Pero es que ahora está siendo esto un caos. Creo que se acerca uno por ahí. Mucho. Estoy fijándome en los rombos. Si no me pone amarillo es que ni siquiera han entrado en la casa. Y su respawn igual está siendo ahí. Vale, ha entrado uno. No, no le puedo disparar porque no le mataría. Vale, pues lo hemos defendido. Perfecto. Va a estar dando mucha gente. Este creo que he intentado limpiar en plan sorpresa. No lo ha salido bien. Ah, encima era el que me había matado. Ah, ok. Espero que hay mucha gente. Mejor que no avance rápido. Ahí estamos. Ya hay muchos más. Ya os lo digo. Vale, van a tomar el cuartel porque ahí no hay nadie nuestro. Tengo uno detrás porque se me ha agachado. Hay que limpiar. Si no, no se puede hacer nada. Vale, están en alerta. No sé si siga ahí. Vale, no. Perfecto. Vamos a intentar matar con el predator. Que supongo que ahora han respawn ahora bastante juntitos. Yo creo que voy a poner los de la izquierda. Bueno, al menos uno. Listo, por aquí hay mucho enemigo. Vale. Estaba viendo ese por el minigapa. Me la he jugado mucho. Pero es que no sabía por dónde salir. Mis compañeros nos están moviendo. Hostia. Me da mucha rabia eso. Vamos por dentro de la casa. Que ahí están metidos muchos. Si me toco la piña por la ventana. Vale. Habría que entrar todos juntos. Es la mejor opción. Vale. Vale. Me sale cuadradito ese rojo del cuartel general. Creo que es un bug, supongo. En pantalla. No es un error de la grabación ni nada. Se me ha quedado ahí. Vamos a intentar tomar este cuartel. Creo que es a 200 puntos. Y creo que los enemigos me vienen por detrás. Cuarteles arriba, esta vez. Vamos a mirar para abajo. Oye, la M4 de cadera le tendría que haber metido más. Vale, la verdad. Creo que nadie está ayudando a tomar los puntos. No sé si quieren alargar la partida igualándola. Pero me ha parecido un acertado porque yo estaba ahí solo. Y los del otro equipo también, realmente. Vale, se lo he visto. Compañero me ha matado al lado abajo. Perfecto. Porque igual me iba a ver. Deberíamos de entrar. Está a la derecha, creo. Vamos a pillar esto. Pensaba que iba a entrar más embalado y me lo he comido. Vaya delita con el compañero que no entraba. Me ha hecho es la de... Uy, a ver qué pasa. No se podría entrar de otra forma, pero... Como por aquí no se puede y no hay otras alternativas. Lo cual no me gusta del juego. Ya estamos viendo que las casas son muy fáciles de campear. Y eso no me muera. Nueva ubicación identificada. Pero bueno. Se ha sacado un helicóptero. Pero... ¿Cómo están campeando para sacar helicópteros? Hijos de puta. Así de claro. O sea, están perdiendo la partida. Lo único en que están pensando es en... Me voy a decir que es una rachita. ¿Para qué voy a tomar? ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Así de claro. ¿Que este es el juego que queremos? Vamos a sacarnos las... Las rachas por bajas. Y mientras más campeo, los objetivos no benefician. Está arriba, creo, ese. No hay dos. Me he sacado el peredito de otra vez. Me ha hecho respawn a la derecha. Supongo que derecha a fondo, por ahí. Tío. Se me ha desviado el arma por alguien que no estaba viendo. Es como puta ayuda de tiro. A ver, señor. Y también me vendrá otra vez. ¿El ayuda de tiro la pueden solucionar? Sí, claro. Pienso esperar que lo haya disparado a este. Que debería de venir, pero bueno. Voy por sin querer. Vamos a tirar el esto. Ahora que están en la calle viniendo. Es que todas las X son los que están metidos en edificios, tío. Vale, doble. Es que pones las barricadas y encima quedan bien encajadas las puertas, tío. Vaya vergüenza. Tío, que me pongo aquí. Vale que me pueden volar de lejos, pero... En fin, la partida es larga. Y eso que tampoco me he estado mucho comentando lo del principio del menú. Y supuestamente este tipo de partidas te ponen que duran 5 minutos. No sé cómo cuentan el tiempo, la verdad. O sea que he terminado por... Por tiempo de partida. Que sí, que el tiempo que te ponen abajo a la izquierda son 5 minutos. Pero las partidas no duran eso. Cuando tomas un cuarto de general se para el tiempo. Entonces, en fin. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ratio bajas-muertes, la verdad que... Yo creo que bastante bien, ¿no? Ha sido una buena partida. Y nada más. Ya he buscado otra partida para el siguiente vídeo. Pero sobre todo, si queréis más de esta segunda semana de la beta. Dejar like, se agradece un montón. Suscribiros si no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Y sobre todo, darle a la campanita para aseguraros de que YouTube... Os notifica bien de los vídeos que vaya publicando. Hasta la próxima.